Música Hola a todos los vecinos y a quienes nos siguen desde Facebook, Twitter y Youtube. Bienvenidos a Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. Mañana es el gran día, desde las 8 de la mañana y con un acto inaugural a las 11, se larga a Expo Amiel Maipú, primera edición. La comisión organizadora trabaja contra el reloj para ajustar todos los detalles. Estuvimos con ellos y nos cuentan cómo se preparan para el inicio de otra gran exposición, que trae un gran movimiento comercial a nuestro pueblo. La hotelería está toda reservada y también más de un 90% de los servicios de gastronomía. Ya estamos con todas las empresas instaladas en la carpa principal, todas las otras carpas del patio de comida, lo que es el ciclo de conferencias, que es una carpa también especial, el laboratorio móvil del INTA, y ya esperando la inauguración para las 11 de la mañana, con todas las autoridades que van a estar presentes. La expectativa es muy buena, las empresas han colaborado y participando todo, y por el caudal de empresas que han venido a esta Expo, se espera una gran concurrencia de gente. Y también, o sea, no solamente de toda la cuenca, también del sur del país, del norte del país, como Mendoza, como Entre Ríos, como Córdoba, que también, aparte de ser gente que viene a exponer, también viene gente como productor. Maipú cuenta con 170, 180 plazas que ya están completas, porque estaban previamente ya organizadas para que vinieran y tuvieran todo el alojamiento. La parte de gastronomía también está cubierta, porque en la carpa solamente del patio de comida es hasta las 18 horas, así que el resto del día tienen que consumir en los locales del pueblo. Toda la parte cultural, la parte científica, que es la bebida del INTA, la parte de expositora en maquinarias, insumos e innovaciones que hacen sobre la producción, y después en la parte gourmet, deleitarse con el patio de comida, con comidas mediterráneas que tienen otros puestos, y con todos los artesanos que también colaboran, que son de Maipú y de la zona, y agradecerle a ellos por su colaboración en distintos rubros, tanto en platería, en ropa, en insumos, o sea, en todo. La invitación es para mañana, 9, 10 y 11, o sea, viernes y domingo, a partir de las 11 horas mañana, que es la inauguración, y bueno, y después con el ciclo de conferencia tienen sus horarios, a partir de las 2 de la tarde ya empiezan las charlas, y a las 18 horas se cierra el predio, y se vuelve a abrir el sábado a las 8 de la mañana, también con todo lo que es la concurrencia de la gente, con la organización, con los estanes, con ciclo de conferencia del INTA, con ciclo de conferencia de la empresa exportadora, y a la tarde también tenemos dos charlas también de conferencia, y bueno, y sigue el programa con el domingo, cerrando a la mañana, con un ciclo de conferencia con la cabaña Bober, que es la cabaña reconocida genéticamente en el criadero de reinas, del PROAPI, del ministerio, y bueno, y las 18 horas culminando con el cierre de la misma. Gracias por ver el video. ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria, cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata, de 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración, para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, doctor Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo presentan, en su octavo año consecutivo, el ciclo de conciertos de música popular Maipú en Concierto. Yo vivo en una ciudad, donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina. Es pensar en todo caso el desencaje como una manera también de relacionarnos con el sentido, sobre todo en sociedades en las que parece que si la cosa no está toda cerradita, pulcra, prolija, es algo negativo. Mi hacha, mi tranquea, mis viejos perros, mi broncuario. Música Música No hay tongo ni engaño, aquí no hay daño, que dure cien años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Música Ocho años, trayendo buena música y grandes artistas, al partido de Maipú. Música Atención jóvenes. La Bolsa de Trabajo del municipio comienza con su programa de capacitaciones 2014. Actualmente está preinscribiendo para su taller de orientación vocacional, dirigido a jóvenes de 16 a 18 años. La propuesta ha sido diseñada especialmente para el partido de Maipú y brinda herramientas para ayudar a elegir una carrera, descubrir la vocación o el trabajo más apropiado para desarrollarse. En este informe les comentamos los detalles. En realidad la idea, bueno, lo propusieron desde la bolsa de trabajo, bien, por una demanda de la comunidad, digamos, ¿no? Y, bueno, por diferentes talleres y actividades de promoción que ellos realizan. A partir de ahí surgió la idea del taller de orientación vocacional. Sobre todo teníamos en cuenta que los chicos que están terminando el secundario ya tienen que tomar la, digamos, la decisión de si se van a estudiar afuera, si van a trabajar, de qué, qué van a estudiar. Es cuando se presenta la duda y teniendo en cuenta que es como una decisión muy importante para la vida de una persona y es, a veces los chicos como que todavía no están tan preparados para tomar esa decisión, entonces los ayudamos, digamos, a que la puedan tomar bien, ¿no? En realidad nosotros planteamos la orientación vocacional más como una elección de un tipo, una elección de vida, ¿no? Que ellos van a poder decidir, digamos, por diferentes actividades, test, entrevistas que les vamos a realizar, ejercicios que les vamos a dar, que los chicos también compartan, experiencias, que puedan ir y ver a profesionales actuándose en el área cuando les interesa una determinada profesión o algo para que sepan bien cuál es el campo, cómo se ejerce, ¿no? El fin es que ellos realicen múltiples actividades para que la decisión sea una decisión más consciente y no a veces, muchas que tienen que ver con, digamos, con ideas muy agarradas de los pelos, ¿no? De lo que es esa profesión y después cuando se encuentran en la carrera es totalmente distinta la idea de lo que ellos creían. O sea, la orientación vocacional se lo considera un proceso, ¿no? Se lo considera como algo tan acotado, ¿bien? Por eso en realidad tiene bastante duración, digamos, tiene varios encuentros y en realidad la utilidad es muy grande porque les ayuda prácticamente a los chicos decidir qué es lo que a ellos les interesa o por lo menos ampliar sus expectativas o que aprendan a tomar decisiones. Que haya interés por múltiples cosas es bastante normal. De hecho, generalmente los chicos vienen con no idea de una carrera definida, sino ya estaría la decisión tomada. Vienen como muchas cosas que les interesan, entonces también se evalúa cuáles son las aptitudes, cuándo el chico está, digamos, para cuáles estarían más preparados, en dónde por ahí le iría un poco mejor, o a veces por ahí les gusta algo pero no tienen muy bien claro cuál es la salida laboral o las posibilidades de inserción laboral. Entonces, esos también son aspectos a tener en cuenta. Que también puede ocurrir que un chico tome una decisión, empieza una carrera y al tiempo se dé cuenta que no era lo que buscaba, porque en realidad está tomando una decisión muy importante en un momento de la vida donde todavía es muy temprana. Es como a veces ocurre que son las profesiones que elegiste y es la de toda la vida, como a veces ocurre que es la profesión y a mitad del camino dijiste no, me di cuenta que otra cosa me gustó, que otra cosa... Y bueno, es válido, ¿no? Y bueno, es válido, ¿no? Policía Comunal del Partido de Maipú, 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos, Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268 421 013 421 115 Policía Comunal del Partido de Maipú, estamos cerca suyo. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. El programa Envión del Partido de Maipú, coordinado por Acción Social, es tomado como ejemplo en la región por su energía y dinamismo. Actualmente son 250 los integrantes, que junto con los coordinadores, tutores y equipos técnicos, llevan adelante una gestión permanente de proyectos de ayuda hacia la comunidad. En otras ciudades, Envión es un programa de becas. Aquí es un programa de actividades de inclusión para jóvenes, teniendo como eje la igualdad de derechos y el desarrollo del potencial de cada uno. Bien, con un trabajo, con un proyecto que hicimos con los tutores, más que nada con los varones, en esta oportunidad armamos la parte solidaria, donde aquellas personas mayores de edad o con bajos recursos han empezado a hacer limpiezas de terrenos baldíos, cortan los céspedes en viviendas que lo requieren. No te olvides que también estamos hablando de la prevención y la promoción articulado con el área de producción y el área de salud, como la idea de prevenir el dengue, sabiendo que teniendo terrenos limpios, teniendo el pasto cortado, limpiando estos terrenos, también facilita a la política implementada por dicha secretaría. También ha colaborado con instituciones como escuelas, que han pintado, han hecho refacciones en el área de la Secretaría de Salud y Acción Social, en algunas oficinas, que se han reciclado y también, por supuesto, mantener la oficina nuestra que va a ser en lo que es la Capilla San José. En esta oportunidad, viendo el trabajo que vienen realizando, vamos a incorporar del programa Envión un tutor que va a ser la parte de maestranza, por llamarlo así, en el centro de día. Nos parece que es un lugar donde necesita permanentemente alguna refacción diaria, que, bueno, con tanto la demanda que tiene Obras Públicas, queremos aportar y acompañar a esta institución. Esto queremos comentarle a la comunidad, que aquellos que requieran algún servicio institucional, ya sea alguna escuela, alguna cooperadora, algún barrio como son los CAPS o las sociedades de fomento que ya lo han requerido, bueno, solicitándolo por nota, nosotros vamos y cumplimos la necesidad que tengan dichas instituciones. Con respecto a Santo Domingo, hemos visto una comunidad donde siempre ha tenido las necesidades básicas insatisfechas, hoy por hoy, con un trabajo importante en territorio del delegado municipal. Cada vez que nosotros, de la Secretaría de Salud y Acción Social, tenemos un proyecto, una propuesta, el primero en llamar si hay algún cupo o alguna herramienta por poder implementar en dicha delegación en Santo Domingo, es el delegado, bueno, nosotros contentos porque es un delegado que permanentemente está acompañando nuestras inquietudes, fue quien solicitó beca, hoy podemos contar con dos tutoras y 20 becas donde están armando trabajos comunitarios, trabajan, han pintado, ejemplo, la parte de la delegación, la salita, el espacio verde que tienen, que lo trabajan con obras públicas, en ese sentido, permanentemente lo que hace el envión es articular con las áreas municipales, ya sea de cultura, deporte, el área deportiva llegó a la localidad de Las Armas y Santo Domingo, fíjate que en Santo Domingo hoy tienen diferentes talleres donde están participando también los participantes del programa envión. Dicha solicitud, fíjate que han armado, están articulando, mejor dicho, con la escuela de la localidad de Santo Domingo, donde van, tiene un desafío muy importante de armar una biblioteca cultural abierta a toda la comunidad, pero van a estar participando las tutoras y los participantes desde el municipio con la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo y también el área de deportes y la Secretaría de Salud y Acción Social. En el año 2013 se dieron unos kits muy importantes donde fueron insumos deportivos, insumos de una ludoteca, esa ludoteca la teníamos en la delegación y hoy se comparte con la escuela de Santo Domingo. Entonces, bueno, la idea es permanentemente estar integrados con todos los entes públicos y privados y agotar estas herramientas o recursos para la comunidad. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.